muy buenas gente sean bienvenidos yo soy su amigo vid y estamos aquí por comenzar la serie de las us 2 el último de nosotros parte 2 vamos a moverle aquí nos vamos a una pantallita para iniciar el juego a ver que nos dé para chicos chicos cualquiera que quiere ver la serie quiere comprender los hechos de la parte 2 aquí en la parte de arribita estará apareciendo una barrita donde usted puede ir a visitar los vídeos de la parte 1 del último de nosotros o de las us 1 remasterizado porque ya lo jugamos en playstation 4 si lo quieren ver ahí está la liga vayan a verlo para que comprendan un poquito más de qué va el juego vale bueno gente vamos a comenzar normalmente escogería fácil que sería lo más rápido para pasar el juego está digo muy fácil fácil moderado difícil y nosotros no valen sobrevivientes porque porque me gusta sufrir bien porque siento que ya ha jugado antes de estar y jugando antes está esta modelo así que no creo que sea tan tan complicado o podemos jugar difícil o normal no sé creo que sobrevivientes mejor así que vamos a darle aquí de verdad nos recomienda para tu primera partida seguro que quieras poder ser aplicar bonitivación por compras y invertir no 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 iniciar perfecto ah bueno lo podemos cambiar no pasa nada un juego de nauti 2 este se viene lo bueno porque hay la mariposa de lee que ya la vimos en el unboxing no sé qué sucedió muy se supone que la llevaría con los luciérnagas y me iría pero cruzas medio país con alguien ella quería hacer algo útil con su inmunidad chicos si les molesta algo en el vídeo como el los títulos lo puedo quitar sería hasta después del capítulo 5 y cualquier otra cosa que ustedes me digan lo puedo modificar vale me lo dicen y lo hago con mucho gusto yo lo dejo así para que ustedes lo aprecien mejor con las letras grandes y no pierdan el diálogo hallamos a los luciérnagas gracias a ella iban a poder desarrollar una cura el problema era que moriría atún al que estás haciendo aquí no puedes llevársela es nuestro futuro piensa en las vidas que podremos salvar mmm santo cielo ¿Qué hiciste? Lo que he considerado correcto. La salvé. No mames, la calidad visual que tiene el juego es gente, que a lo mejor no lo van a apreciar a menos que busquen el juego. Pero la calidad visual está por las nubes. Fácil, fácil pasaría por una película de pizza. Si la tomaras así nada más como una película. Maldición. Eso es... Demasiado. Mentira. Claro. ¿Qué sabe Eli? Le dije que le hicieron unas pruebas. Le dije que... Su inmunidad era inútil. ¿Y se lo creyó? ¿Tenía dudas? ¿Era obvio? Parece que sí. Hay que regresar. ¿No? 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 ¿Se lo creyó? ¿No? 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 Bueno, si ya Como calva el gato Interesante Vale, vamos a irnos directo No quiero No quiero Partirme la historia Vamos a ir directo Es como que yo Al tenga armas Me encanta la vegetación Está bastante bien Comparado con el primero Puedo decir que está bastante bien Sí, le agregaron algunas cositas Pero recordemos que Es un ambiente cerrado hasta cierto punto Así que no hay tanto problema Chicos, ya les aviso Ya les aviso que si muero muchísimo Y ves muchos cortes de escena Es porque estoy jugando en esta versión Estoy jugando en la versión dificultad más difícil Creo que es por aquí Si se preguntan cómo es el camino Es porque ya jugué parte del juego Pero igual me pierdo Creo que esa es la cascada Por donde ellos llegaron La famosa que está donde Joel y Ellie bajaron La canción La canción Miren nomás el paisaje Miren, miren Esto está rotísimo Está bastante bien Vamos Bien, yo me encargo Tú sigue Vale ¿Seguro? Sí Muy bien Sobre lo que hablábamos antes Es lo que le podrías haber dicho Es su hermano No va a creer las manos Te veo luego, Tommy Vamos El presidente de Naution Se llama Evans Interesante Pensé que era el otro tipo El otro es el director No es el Druckmann Pero el presidente O sea, el... Pero... Se llama Evans Interesante Como ver una película Es genial Hola Hola, campeona Llegó El Las puertas siguen siendo un poco No sé, herméticas Creo que pensaría que deberían de ser un poco mejor Pero bueno Parecen muy... Cuadradas ¡Órale! Cielos Casi me da un infarto Intenté tocar, pero... Bastante más grande ¿Qué pasa, Joel? Solo pasaba... Todos... Están hablando de lo impresionados Que están contigo De todo lo que ayudas ¿Qué bien? Sí Tom y yo salimos el otro día Y... Él... Me contó un chiste Y pensé en ti Es... Diablos Lo olvidé, pero... Tenía que ver con un reloj ¿Cómo...? Joel es... Bastante tarde Y tengo... Que levantarme en una zona Sí, sí Lo sé, lo sé Voy a dejarte descansar Disculpen que... Me estaba dando sueño Es que me he estado durmiendo temprano Y... Ya no estoy acostumbrado Otra vez Me invertí en mi periodo Solo dame... Un segundo Vale ¿Qué es eso? Ah, una guitarra Algunas personas la llaman guitarra Gracioso La escuchamos Ok Ok Prométeme Que no te reirás No lo haré En serio Confío en ti Interesante Lo del... Lo del... Ok Vale Si Gracias por ver el video. 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 ¿Qué es lo peor de comerse un reloj? Ok, comerse un reloj. Que consumes tiempo. Qué estupide. Qué mal chiste. Ya sé. Sí. Hasta ahí está tranquilo. No empezó como el otro. El otro sí fue un poquito más acelerado. Descansa. Este está más tranquilo. ¿Qué es lo peor de comerse un reloj? 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 Ok. Sabes muy bien cómo es Dina. Demasiada información. No significó nada. Yo me refería a tu pelea con Seth. Espera. ¿Besaste a Dina? Ok. Pensé que... Terminamos hace una semana y ya buscas algo con ella. Ok. No. Seguro quería ponerte celoso. No quise. Yo nunca... Oh, mierda. Qué incómodo. Solo bromeo contigo. No me importa. Vístete. Eres el peor. Pero no está bien lo que hiciste. Agarra tus cosas. Vamos tarde. Huele bien. Ok. La guitarra. La cama. Estoy muerta. Un cuchillo. Que debería llevarme. ¿Qué más? ¿Qué más, gente? Ah. Chaqueta. Bien. Uy. ¿Para qué quiero un cuchillo si tengo un arma? Claro. El diario. El diario. Ok. Savage. Starlight. Supongo que es algún cómic. Famoso. Toad 20. Supongo que es un grupo de rock o algo así. Que estuvo por ahí en algún tiempo. Vale, no podemos hacer nada más. Nos vamos. ¿Se levantó Joel? Hay presencia de infectados al norte. Habían o mandado a explorar temprano con Tommy. Qué mal. Sí. Yo creo que pudieran dormir. Al menos no tanto como tú. Cállate. Ya me iba a levantar. ¿En serio? ¿Tienes todo? Sí. Vale. Con ese hago zoom. Interesante. Prepárate. Todos están hablando de ti hoy. Ah. ¿Qué? Déjame ver si lo entendí. Besaste a Dean, ¿eh? Ella me besó. Lo que hizo que Seth te dijera una palabra fea. Sí. ¿Puta? Luego Joel lo derribó. Más bien lo empujó. Y luego te enojaste con Joel. Me confundes. Fue una noche extraña. ¿Qué hay acá? Suena muy emocionante. Nada. Vale. Dije que no me iba a distraer, pero pues nunca está de más. Quería hacerlo. Vale. María quiere hablar contigo. ¿Dónde está? El comedor. Es sobre Seth. Ni idea. Solo dile que no me viste. Nope. ¿Dónde está tu lealtad? ¿Disculpa? Oye, entonces... Estamos bien, ¿no? ¿Tú y yo? Sí, por supuesto. Dina y yo terminamos. Lo sé. No quería que pensaras que... Deli. Estamos bien. Lo prometo. Gracias. Interesante sería explorar todo el cómo se llama. ¿Qué y hacia dónde? Todo el cómo se llama. Hola, perro. Hola, viejo. Sí, necesitas unas caricias. Interesante. ¿Hacia dónde? Ah, sí, ahí está ese güey. Hola, Jessy. Ah, hola. ¿Qué me ves, perra? ¿Qué me ves? Anda, anda. Vente, vente. Dale, dale. Déjate caer. Que yo besé a una mujer no es nada raro. Vivimos en el siglo XXI. Hubo una pandemia y todo, pero pues... Ahí vamos. ¿Quieres desayunar algo? No. ¿Dónde está María? Atrás. ¿Qué, qué, qué, qué? Permiso. Eli. Ahí estás, ven. Zed quiere decirte algo. No me interesa lo que piensa ese intolerante. Hazlo por mí. Por favor. Ok. Bien. Se vienen los dergasos. Zed. Van a llover medio. Van a llover cocotazos. Hola. Mira. Anoche, yo tomé demasiado. No, mentira. Claro. Solo intento disculparme. María me dijo que Dina y tú se van. Les hice unos sándwiches. Ok. Son de carne. Gracias, Zed. Vale. Sí. Pues, eh... Tenga cuidado. Sí. Muchas gracias. ¿Qué tienes ahí? Sándwiches intolerantes. Ok. Esto es muy grosero. Huelen bien. Todos tuyos. ¿Seguro? Está bien. Los acompaño. Ok. Creo que eso fue grosero. Digo, entiendo. Ah, mira, una carta. Los que menos, no sé qué. Me la quedo. Vale. Vale. Salió por el otro lado. Interesante. Cuando salgas, quiero que releves a Tommy y a Yoh. Han estado fuera por mucho tiempo. ¿Dónde los encuentro? Los verás en el puesto de observación del noroeste. Deberían llegar hoy. Ten cuidado. Han habido muchos avistamientos de infectados últimamente. Por supuesto. Iba a revisar los senderos. Necesito que alguien más me cubra. Eli, ¿conoces los senderos? Creo que no. Ay, qué lindo. Dina lo ha hecho varias veces. Ven aquí. Ahora hay que ambas en gato. Está como bombachita. Mira, mira. Asunto resuelto. Ok. Qué niña tan más rara. Bonito. Interesante. Raro. Da igual. Eli. ¿Puedo hablarte un momento? Qué tan grande está. Eh, Dina. Las misiones. Dame un segundo. Llevarías a tu novia a los establos, por favor. Oh, por Dios. Oye, Dina. ¿Podemos hablar? Oigan, chicos. Una pausa. Vamos. Cuanto tiempo. Más interesante. Le ponen el color. Ok. Se veía más bonita en el video. Hola. Hola. Eh. Quería disculparme por haber huido anoche. Oh, está, está bien. Lo entiendo. Es que me sentí mal. ¿Por qué? Porque comencé todo este asunto. Es que no debí besarte delante de todas esas personas y yo... Tomaste mucho. Está bien. Sí, pero no quiero que pienses que... No, no lo malinterpreté ni nada. Solo... ¿Sabes qué me encanta de ti? ¿Que me dejas terminar mis oraciones? Bueno. Pues creo que deberíamos irnos. Sí. ¡Ay! ¡Qué diablos! Ni siquiera estoy jugando. ¿Por qué eres gallina? ¡Eres gallina! Odio a este chico. ¿Y si lo golpeas? Claro que sí. ¡Tú lo pediste! ¡Mejor que corran, idiotas! ¡Maldición! ¡A cubrirse! ¡Vamos! ¡Vamos! Vale, perro. ¡Te atrapé! ¡Llevamos la delantera, idiotas! ¡Sí, carajo! ¡Digo, caray! ¡No le digas a lo mismo! Ok. ¡No me hagas ir por ti, pequeño! ¡No me hagas ir por ti, pequeño! ¡Y es en serio! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué rico! ¡Ah, eso dolió! ¡Ah, eso dolió! ¡Ah, eso dolió! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Vale! ¡Oh, chispa! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Puedo verte! Vale, me sirve para practicar. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ah, presiona el dedo sin apuntar! para acercarte a los objetivos fijadores los tuyos tampoco ay masura no 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 Y vas ¡Fallaste! ¡Sí! ¡No, no, no! ¡Buena! ¡No es justo! ¡Coman esto! ¡Oye! ¡Hey! ¿Qué se siente? ¡Las ella! ¡Ayuda! ¡Nunca se saldrán con la suya! ¡Venga! ¡Eli! ¡Eli! ¡Oye! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Tenemos trabajo que hacer! ¡Ay no! Supongo que me lo busque, ¿no? ¡Sí! ¡Vamos! ¿Tienes para comenzar? Interesante Jesse quiere que cubramos los senderos del arroyo Quiere relevar a Joel y Tommy ¡Ah! ¡Qué bueno que no seas así que nos contas! ¿Esta ruta te gustará? ¡Hola, chicas! ¡Buenos días! ¡Hola, bro! ¡Eh, chicas! ¡Los meteré! ¡Gracias! ¡Vale! ¡Dame un segundo y vuelo! Ok Continúa, gente Hicimos una pequeña pausa por ahí ¡Hey! Yo no me pondría detrás de un caballo Te pueden patear romperte la cabeza Hmm Alpine Valley Colton El Creek Oswald Willison Valley Teton No sé qué Parecen mucho Algunos de esos lugares me suenan de la vida real, eh Interesante ¡Vámonos! ¡Gracias! ¡Qué buena chica! Mira quién llegó ¡Gracias! ¡Vale! ¡Vamos! ¡Muy bien! Es por el clima, gente Me da ganas que el baño es por el clima ¡Hola, Shimmer! ¡Vale! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Mira quienes decidieron unirse! Sí, sí, sí Una para ti Y una para ti Vale Ábrela Pónganse cómodos Muy bien ¿Saben cómo es esto? No, hagan sus rutas, anótelo en el registro y eliminen a los infectados. Si ven que la situación los supera, regresen aquí. No hagamos estupideces. Bien, andando. Vale. ¡Arre! Vale. Ok, ¿y estos quién carajos son? Ah, el diablo en persona. Ah, el diablo en persona. Ah, el diablo en persona. ¿Qué estabas soñando? Estuve hablando. Estabas haciendo lo que haces con los dientes. ¿Dónde estabas? Trae tus cosas. Te muestro. ¿Qué? Confía en mí. Confía en mí. Vamos, por aquí. Vale. Gente, hasta aquí voy a dejar el capítulo. Espero les haya gustado. Soy Vir, me despido. Y nos vemos en el próximo capítulo. No sin antes decirles muchas gracias por haber visto el capítulo. Hasta aquí. Salven en su presidencia. Échenle muchas ganas y portense bien. Y sigan viendo del Asus Us, el último de nosotros, así tan raro como lo dijo conmigo. Nos vemos en la próxima y seguimos hablando un poquito más de los dos. Chao. 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 Amén. Amén.